Muy bien, tenemos nuestra obra de educación cultural y artística, recuerden que estamos trabajando pues lo que son el desarrollo sensorial, ¿verdad? Vamos a tomar la asistencia correspondiente y luego empezamos a trabajar, ¿ok? Tenemos, Ivana. Ivana. Ya. Ya. Esti. Buenos días. Joanne. Cristel. Cristel Cordero. Presente. Nia Fuentes. Cristel. Son de mis años. No, mire. Cristel Fernández. Muy bien, Iker. Cristel Fernández. Jorge. Jorge. Gracias, Jorge. Presente. Alá. 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 Mía Manzúano. Está ahí. Presente. Sente. Mijanji. Gracias, mis niñas. Presente. Sheila Morán. Yoel y Pita. Presente. Gracias, Sheila. Yoel y. Presente. Y Keppi Norgote. Presente. Gracias. Steven, Rafael, Sánchez, Rafa. Rafa. Lía. Iker y Lucas Úñiga. Presente. Presente. Presente, mis. Doménica Zurita. Presente, mis años. Carlos. Ani Gavilanes. Presente, mi Angie. Presente. Yo voy a imprimir. Ve, que voy a, que le tomo, voy a ir. Yo, Titi, tomo complejo. Muy bien. Ahora sí estamos listos para trabajar. Ok. Recordemos. Voy a venirme por acá a mi diapositiva que voy a compartir. Y vamos a prestar atención, ¿verdad? El día de ayer nosotros elaboramos una formita con frutas, ¿verdad? Para alimentárnoslas, para comérnoslas. Ricas, 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 ricas. El día de hoy vamos a elaborar nuestra bandejita de frutas, ¿verdad? Nuestra, nuestra bandejita de frutas. Mis, ¿la sandía es picada o entajada? La vamos a hacer en, o sea, una rodajita que pueden ayudar porque ellos van a hacer los cuadritos. ¿Sí? ¿Escuchamos? Ok. Gracias. De nada, veamos. Teníamos esas frutas, ¿verdad? Que probamos el día de ayer y hoy día vamos a trabajar con frutas. Esas frutas, ayer decíamos que tienen diferentes texturas, ¿verdad? Tienen diferentes texturas, diferentes apariencias, diferentes aromas, diferentes sabores. ¿Qué beneficios tiene la manzana? ¿Quién tiene manzana entre las frutas que va a escoger? Yo, Doménica. Doménica, muy bien. Está ahí también bien. ¿Qué dice? La manzana. La manzana le ayuda para proteger... ¡Fibra! Gracias, gracias. Muy bien, tienen fibra. La manzana dice que ayuda a proteger su corazón. Y el limón es el color. Ayuda a la parte pulmonar. Por favor, silenciamos los micrófonos. Dice que la manzana... Escuche, escuche, esto es muy importante. La manzana blanquea los dientes. ¿Qué nos ayuda el plátano o el guineo? ¡El tomate! Escuche, sí, también, pero ahorita estamos con la fruta. El guineo protege también el corazoncito. El guineo dice que relaja el sistema nervioso, ayuda para la presión y fortalece los huesos. No gritemos. El melón ayuda a reducir el colesterol, protege el corazón, controla la presión arterial. El limón me dice que ayuda a quemar las grasas. La naranja... La naranja... La naranja... Las frutillas así, el guineo son picados. Ellos los van a picar con un cuchillito de mesa. ¡Ah, ya! La naranja ayuda, nos da muchas vitaminas, ayuda a mejorar la visión, ayuda a mejorar el mantenimiento del hígado. Las uvas dicen que son aquellas que nos ayudan para cuando hay problemitas en el estómago, para reducir el envejecimiento, evitan que las células dañinas se dispersen en nuestro cuerpo y todas ellas proporcionan vitaminas. Yo pregunto, ¿es importante comer frutas? Sí, saludable. Es saludable, muy bien. Saludable. Saludable, muy bien. En estos tiempos de pandemia, a nosotros, todas las personas en sí nos mandaron a tomar bastantes vitaminas. Nos decían que tomaran bastantes vitaminas C, porque la vitamina C que tiene la naranja y otras frutas, ayuda a subir el sistema inmunológico, que era aquello que queríamos, ¿verdad? La sandía contiene bastantes vitaminas, da fuerza y fortalecimiento a nuestro cuerpo, la piña ayuda a la digestión, tenemos las cerezas que reducen las células cancerígenas en nuestro cuerpo, la manzana pues reduce, dice, el colesterol malo, ayuda a la presión arterial, las uvas ayudan a la piel, junto con el limón, ayuda a la piel, hay que tener una linda piel. ¿Qué vamos a hacer? Como ya tenemos nuestras manitos limpias, vamos a hacer esta actividad de aquí. Vamos a hacer una ensaladita con diversas frutas, con las frutas que ustedes tengan en la casa, o puede ser con guineo, con uvas, con frutillas, sandía, sandía, manzana y cereal. Le vamos a adicionar algo de cereal, ¿por qué? Porque estaría complementando toda nuestra lista de beneficios que tenemos ahí. ¿Cómo? ¿Cómo, Christopher? No te entendí. Comí solo, solo que mi mamá me copó un café, me lo comí en antes. Ay, no, pues era ahorita. Ay, no, 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 era para ahorita. Pues muy bien, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos limpias nuestras manitos, ¿verdad? ¡Mimis! Yo lo voy a hacer con manzana, con guineo, con frutillas, con uvas. Muy bien, con manzana, con guineo, con frutillas y con uvas. Yo tengo manzana, con guineo, con guineo, con guineo, con guineo, con guineo, con guineo. ¿Qué cosa, Miquel? ¿Qué traemos? Hola, hola, por ahí alguien me habló, pero no sé quién era. ¡Mimis! ¡Mis! 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 Steven, vamos a trabajar, Rafa, vamos a trabajar con las frutas. Rafa. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar una de nuestras frutitas. En este caso, los que tengan guineo pueden pelar su guineito. Vamos a ver, los que tienen guineito, vamos a pelar ese guineito. Quienes tenemos frutilla, Quienes tenemos frutillitas, las vamos a ir cortando. Las vamos a ir cortando en rodajitas o en cuadritos. Mire, rodajitas así. Ahí se ve, así. ¿O lo vamos haciendo cuadritos más pequeños? Así. ¿Ya? ¿Cuadritos o rodajitas? Eso. Recuerde que su plato le ayuda a cortar. No corten el aire. Mande, por acá. Es que, ¿quién estás en el parajo? Tú estás a la cámara, pero ¿quién te está ayudando? Yo, yo solita. Soy yo en otra cámara. Yo estoy cortando para que ustedes vean ahí cómo cortamos. Vea, sentamos en nuestro platito y cortamos despacito. Mire, ¿se hace en el cuchillo que usted está cortando? Ajá, un cuchillito de mesa. Ya, ahí está, la vamos a hacer una rodajita. Misi, ¿por qué no se le ve la carita? Esa me ven en otra camarita, la carita. Ya, ahí tengo mis pedacitos de frutilla. Hago rodajitas las frutillas. Voy a ir destacando algunos para ver el trabajo. A ver, voy a eliminar aquí. Y vamos a destacar por acá. Muy bien, vamos a destacar aquí a Ivana. Está ahí, ya cortó. La sandía. Muy bien, Ivana. Eso, correcto. Ahora vamos a poner acá a Steve, que también está cortando. Muy bien, eso, despacito. Por acá vamos a agregar a Thaís. Muy bien, eso, sigue, sigue. Está bien, Thaís, sigue nomás. Sí se ve. Eso, está cortando Thaís. Despacito, eso, despacito. Vamos a agregar acá a Mía Mantuano. Eso, muy bien, Mía. ¿Qué aroma percibe? ¿Qué aroma percibe? Percibe algún aroma. El aroma es muy rico. Ya, huele rico, de las frutas. El aroma de las frutas, ¿verdad? Vamos a añadir acá a Christopher. Vamos a añadir ahí a Iker y Lucas para que se observe también. Muy bien, que están cortando. Cuando ya vayamos cortando, vamos a irlo ubicando en nuestra bandejita, ¿verdad? Aquí tengo mi bandejita y voy a ir ubicando ahí lo que ya he picado en la bandejita. Y sigo picando el resto de las frutitas. Muy bien. Vamos a ver por acá. Cristel, estamos trabajando las frutas. Estamos trabajando con las frutas, Cristel. Muy bien. Eso, excelente. Corte con la derecha, con la manito derecha, corte. Vamos a ver por acá. Vamos a agregar acá a Iker. Muy bien. Excelente. Eso. ¿Qué sensación le da en su mano con la sandía? ¿Qué sensación tiene esa sandía? ¿Cómo la sientes a lo que la está cortando? Jugosa. Muy bien. ¿Blandita? ¿Suave o durita? La manzana también es jugosa. Ella siempre tiene la manzana. Suave. La manzana también es jugosa. Muy bien. Hay que recortar todas las frutillas. Hay que recortar todas las frutillas. Las frutillas que tú deseas agregarle a tu bandejita. Si quieres una poquita, poquita. Si quieres bastante frutilla, bastante frutilla. ¿Qué es eso? ¿La podemos poner todas así? ¿Todas las frutas? Claro, las frutas que desees. Alan. Hola, Alan. ¿Dónde están tus frutitas? Te estamos cortando. ¿Viste que hay plata en una bandejita? En una bandejita para que no se te caiga. Porque recuerda que va a tener cereal. Algunas. Tienes algunas. Muy bien. Las vamos a cortar en cuadritos para formar nuestro platito. Y aquí tenemos los cuadritos de manzana. Aquí tenemos los cuadritos de la manzanita. Que vamos a ir ubicando en nuestro platito. Recuerda que lo que ponen en el platito tienen que comérselo. No lo va a dejar. Así que agréguele la cantidad que usted se vaya a comer. No le ponga demasiado. A no ser que le brinde la mamá. Que le brinde al hermano. Muy bien. Ahí tenemos a Iker, que se ve lo que está. Eso, muy bien. Despacito lo va entreverando. Yoely y Sheila, si me enseñan. Eso, muy bien, Yoely y Sheila. Eso, correcto. Mira profesora. A ver, déjame verte, déjame ver un ratito, déjame encontrarte, Ani. Perdón, no, Charlotte. A ver, Charlotte, voy a destacarte, Charlotte. Ahí, muy bien, todas las frutitas. Eso. Ya al final lo vamos a poner, todavía no, esperemos un ratito, deja que terminen los demás. Me avisa si ya todos tienen ya sus frutitas ya picaditas en la bandejita. Podemos pedirle a la mamá una cucharita y lo vamos revolviendo despacito para que todas esas frutas se vayan mezclando. Y así se combinen todos los sabores, el dulce, el agresito. Ya, tranquila. Sigue cortando. Miren, porque están picadas las frutas, se le echa el cereal. Sí, pero todavía no le hemos echado para que no se las remojen mucho, se lo van a comer ahí le echamos. Ah, ya a mí está bien. Ya. Ve, ya por aquí tengo yo mi bandejita de frutas. Una bandejita de frutitas. ¿Quién ya probó una fruta? Tita. ¿Quién ya probó uno de los que ha cortado? Yo. Yo. ¿Qué sabor tenía? Dulce y deliciosa. Dulce y deliciosa. ¿Qué más? Mamá, un clasajantito. Muy bien. Huele bien, que pesada. Dame un pideos. Ya, muy bien. Pues miren. Miren, miren mi plato. Despacio, te di. Ok, muy bien. Veamos. Ya tenemos, podemos ir mezclando. Ya está pasando la sangre. Podemos ir mezclando poquito a poquito lo que tenemos. Estamos muy bien, Steve. Qué bien se ve ese plato de frutas. Yo creo que Steve está haciendo para darle a toda la familia. ¿Cierto, Steve? ¿Le vas a dar a la mañana? Mía, ya terminé, señor Antuano. A ver, Mía. Steve, ¿le vas a dar a todos? Ya. Esta es mi ensalada, mi ensaladita. Solo tu ensaladita. Cuidado, te cortas. A ver, Mía, ¿dónde está? Déjame verte. Uy, muy bien. Qué rico se ve eso. ¿Puedo comer todas las frutas? Todavía no, porque vamos a tomarles la foto con todas las frutitas. Para ir a terminar, ¿ya? A ver, y ahora sí vamos terminando. Se va ubicando ahí. Ay, perdón. Ahora sí podemos coger nuestro cereal. Vamos a coger nuestro cereal. El cereal que usted tenga, del sabor que quiso. Y se lo vamos a agregar. Mía, yo termino. Mía, yo no lo termino. Ya, mi amor, tranquilita. Ahí lo vas haciendo poquito a poquito. Y va cayendo el cereal ahí en todas sus frutitas. ¿Ya? Ahí tenemos ahí uno. Quien ya le agregó el cereal me avisa. Ya, mire, ahí tengo ya. Mami, mía. El platito. Mía, ¿le agregaste cereal? Sí. A ver, enfoca, enfoca. Ay, muy bien, rico. A ver, enfoca tu platito. Eso. Eso. Muy bien, excelente. Muy bien, Steve. Ay, recuérdelo. Mi platito nutritivo. Mira cómo quedó. Ay, voy a buscarte. Espérame, ¿dónde está? ¿Dónde está Christopher González? Aquí está Christopher González. Vamos a añadirlo a Christopher. Mmm, nutritivo. Y de muchos sabores. ¿Tendrá muchos sabores eso? Sí, tiene muchos sabores. Tiene uno. Sí, tiene muchos sabores. Tiene una cajita. Este, mire. Muy bien. Doménica, tu platito. Que se vea, Dome. Sí. También tiene. Muy bien, Doménica. Mira, mis. Mira, mis. Mira, mis. Este sí, Keryluka. Voy a buscarlo. Regálenme un segundito. ¿Dónde está ahí, Keryluka? Aquí están. Ya los vamos a añadir ahí. Muy bien. Qué rico se ven esos platitos. El de Thaís. ¿Ya está, Thaís? Vamos a añadir a Thaís aquí. Ya está. Que se vea esto. Que se vea tu platito. Rico tu platito. ¿Puedes entrever a los seis? No, bien. No, a mí no me gusta. Ah, sí. Enseñé a mí. Ay, 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 ay. Tú comes. Tú comes una ensalada de fruta, pero por separado. Sí. Muy bien, mi amor. Está bien. No quiere que se me mezclen los sabores. Vamos a destacar a Yoel y Sheila. A ver, que se vea su platito. Yoel y Sheila. También se vea. Muy bien. Ay, qué rico. Está servido. Y que el Pinar Goti. Sí, estamos. Te destacamos. Unimos. Eso. Muy bien. Recuerden tomarle la fotito, por favor, para que lo agreguen a la hojita del taller número tres. ¿Quién más? ¿Quién más ya está? Para ver, agregarlo a la foto. Charlotte también ya estaba lista su ensaladita. ¿Quién más? Ya. Muy bien. Ahí tenemos. Excelente. Ahora sí, vamos a ver. Vamos a tomarles la foto para que se lo puedan comer. Ay, faltó Ibanita, faltó Ibanita, ¿cierto? Ibanita, faltas tú. Sí, yo me estoy comiendo. ¿Ya te estás comiendo? Ah, es que tienes bastante. Sí te queda todavía. Dile, yo. No, mis. A ver, Rafa, también sí lo destaque a Rafa. Muy bien, Rafa. Entrevera, Rafa. Tienes que ir entreverando tus frutitas. Entrevera. Entrevera despacito. Despacito la bandejita, entrevera las frutitas. Sexy. ¿Qué es sexy? Entrevera. Entrevera, sí. Entrevera. Quedaba mejor. Rico. Rico es la palabra. Rico. Enrico. Eso, rico. Muy bien. Cristel, muy bien. Ahora sí, mis niños, vamos. Tomamos la fotito. Uno. Le ponemos el cereal ya. Sí, ya le colocamos el cereal porque ya se lo van a comer. Ahí. ¿Sabes qué? Yo tengo mi plato vacío. ¿Por qué está el plato vacío? Porque yo pensé que yo me lo iba a comer y no. No me di cuenta. Creo que te hayan tomado la fotito del trabajo, ¿ok? No se ve con el fondo. Lo voy a poner en la otra cámara. El platito y mi cara en otro lado. Vamos. Uno. Dos. Dome. Dome, no te veo. Asómate. Alza tu platito, Dome. Eso, ahí. Alza tu platito, Dome. Eso, excelente. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Excelente. Muy bien. Ya les voy a enseñar la foto. Hoy día me van a poner lentes. No terminaste. Pero si saliste de la foto, Ivánito, ¿no? Ya vamos a ver la foto. A ver, Iván, la terminaste. Ahora sí, para ver si te ubicamos en la foto. Ah, no, sí sales en la foto, pero todavía con la ensalada. A ver, ya estamos listos. Ahí ahora sí, ya está Ivánita. Vamos de nuevo a posar para que salga Iván. Vamos de nuevo a posar para que salga Iván. No, no, también no. Pero qué les parece así ahora, sí. Con la cucharita es lo que se van a comer. Uno. Dos. Tres. Eso, muy bien. Qué lindo, lo quiero yo. Mijo, hoy día me voy a poner lentes porque estoy virolita. Y él es unos lentes guapos. Casi me atoro, Dome. No me digas así. Pues dígame que tiene un problemita en la vista, nada más. Me voy a enseñar la foto porque iban a buscar la cuchara. Iban a buscar la cuchara, en serio. Ya vamos a ver. Vamos a ver la fotito. Voy a compartirles la pantalla. Y vamos a volver a conectarnos y vamos a trabajar las hojitas que tenemos que realizar también, ¿ya? Mientras se come sus frutitas, vamos desarrollando nuestra actividad. Les voy a pedir, sí, que a lo que nos desconectamos y nos volvemos a conectar, les regalo dos minutos para que se vayan a lavar las manitos, ¿ya? Aquí está. Ay, Mía, sí sales con la cuchara, sí. ¿Ya viste, Mía? Sí, gracias. Muy bien. Está ahí como que, wow, ahora me lo voy a comer. En esta, vamos a ver. Aquí sí sales posando, ¿ve? Sonriente con tu bandejita de fruta. Dos fotitos muy bonitas. ¿Se las pasamos? ¿Se las compartimos en el grupo? Sí, sí. Sí, ya, muy bien. Entonces, les doy los minutitos para que se laven las manitos y nos volvamos a conectar, ¿ya? Perdón. Nos volvamos a conectar y se siguen comiendo sus frutitas y vamos a trabajar nuestras hojitas, ¿ok? Ah, recuerde que le tomen la fotito a la mamá para que le ponga en la hoja, aparte de la que yo le pase, que le tome ahí dos fotitos, ahí una comiendo, una posando, ahí todo lindo. Rafa, ¿está rico? Sí, yo soy el mío, yo soy el que hace las frutas.